1. La ciudad poseída. El 7 de marzo de 1920, varios ciudadanos del pueblo El Cerito perdieron el norte a la vez. La noticia copó los titulares de todos los periódicos locales después de que la policía tuviese que detener a 7 personas que caminaban sin rumbo, y completamente desnudas por la calle. Todas ellas habían acudido a una sesión de auija, y lo mismo que les ocurrió a ellos fue extendiéndose por el resto de la población. Uno de ellos, al ser interrogado por los agentes, llegó a contestar que es más fácil contactar con los espíritus sin rumbo. Hasta 1.200 personas tuvieron que ser examinadas por psicólogos por este extraño comportamiento, que los especialistas catalogaron como historia compartida. POS. La posesión que inspiró el exorcista. La mítica historia del escritor William Beterblatt y está basada en un caso, real de posesión que ocurrió en Miseau y en 1949, cuando un joven de 14 años intentó contactar con su tía fallecida a través de este tablero esotéico. La iglesia había declarado poseído después de que comenzasen a ocurrirle cosas muy extrañas. Como que su cama se moviera violentamente, los objetos volasen a su alrededor, y raras ronchas aparecieran en su piel. Necesitó dos exorcismos para expulsar a los espíritus que supuestamente se alojaban en él. 3. El secuestro que se resolvió con la Ouija. En 1970, y 8, los profesores de la Universidad de Bolonia optaron por emplear la Ouija, para preguntarle a los espíritus el paradero del político Aldo Moro, quien había sido secuestrado por las brigadas rojas. Para su asombro, el tablero les respondió desviando la palabra a Aldo. Publicidad. Aunque no lograron encontrarle con vida, más tarde se conoció que había estado retenido en una casa llamada Via Gradoli, en un suburbio de Roma. 4. El matrimonio que acabó en torturas y asesinato. Herbert y Nellyward, de 77 años, era un aparentemente convencional matrimonio de Kansas City que en 1935 protagonizaron un sangriento asesinato, presuntamente incitado por la Ouija. Todo comenzó cuando la esposa decidió sacar el tablero, que le dijo que su marido tenía una aventura con una vecina, y que le había ocultado 15 dólares. Los espíritus supuestamente la convencieron de que la única manera de conseguir la verdad era torturando a Herbert. Tras quemarle, y apuñalarle el cuerpo, el hombre seguía sin afirmar nada sobre la supuesta infidelidad, hasta que ella le apuntó con una pistola y él se vio obligado a darle la razón y decir lo que quería hoy, verdad o no. Tras la confesión, Nelly lideró a su marido, y dejó la pistola cerca de la cama, momento que su marido aprovechó para hacerse con el arma y matarla. Los tribunales le absolvieron al considerar que el asesinato fue en defensa propia. 5. Adena perpetua tras hacer la Ouija. Stephen Young fue condenado en 1993 a cadena perpetua por doble asesinato, aunque el veredicto se anuló años más tarde por la extraña forma en la que el jurado llevó a tomar la decisión. Los jueces que formaban parte del mismo, que se alojaban en un hotel durante la celebración del juicio, salieron a tomar unas copas y acabaron en una de las habitaciones para seguir la juerga. Optaron por hacer la Ouija, y pedir ayuda a los espíritus para tomar la decisión. El tablero supuestamente les convenció de que debían votar culpable, y declararon como tal al acusado. El juicio, tuvo que volver a repetirse al conocerse la realidad de la sesión en la que se elaboró el veredicto.